Música Yo creí cuando te vi, que la vida nos sorprende así, que no tenía para mí, algo tan lindo y te conocí. Y el cielo se se venció, cuando tus manos dormen, y yo le pedí por favor, adiós que nunca, alejé de usted. Cuando yo creí que no había amor que escupido de mí se olvidó, ella apareció y me enamoró. Cuando yo creí que no había razón para montarme en el avión, de una ilusión. Todo lo que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, pero tú no piensas en mí. Cuando yo te vi la primera vez mi corazoncito me brinco, palpito, se enamoró. Y yo decidí dedicar mi vida día tras día, darte todo sin condición. Pero dices tú, sé que es difícil, baby, no sé si te vas a tener tu corazón, de esta canción. Tú eres mi ilusión. Cuando yo te vi, oh, es la primera vez, oh, mi corazoncito, oh, te enamoró. Cuando yo te vi, oh, es la primera vez, oh, mi corazoncito, oh, te enamoró. Que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, pero tú no piensas en mí. Es que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, pero tú no piensas en mí. Cuando yo te vi, oh, la primera vez, oh, mi corazoncito, oh, se enamoró. Cuando yo te vi, oh, la primera vez, oh, mi corazoncito, oh, se enamoró. Yo te sé que del cielo cae un ángel y estoy enfrente de él. No puedo, no creer que mis ojos no puedo ver. Es que es tan chula, tan bonita, pero que no sé, ya está muy dura y rica. Es que es tan chula, tan bonita, pero que no sé, ya está muy dura y rica. Es que yo estoy puesto pa' mí, es que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti, priests. Es que yo estoy puesto pa' ti, es que yo estoy puesto pa' ti. En tus manos debajo lo mejor de mí.